Es una honra increíble para nosotros tener a los dos que nos acompañen en el escenario y performen. Después de las críticas recibidas, Apple ha decidido añadir una nueva sección a su página de soporte para explicar cómo eliminar el nuevo alumn de Estudio de U2 que se regaló a todos los usuarios de iTunes con motivo de la presentación del iPhone 6. A través de la página, los usuarios que no quieran escuchar más las nuevas canciones de Bono y su banda serán redirigidos a la opción de eliminar disco, advirtiéndoles de que será borrado permanentemente y que si quieren volver a escucharlo en nuestra ocasión, deberán adquirirlo por método tradicional. Para llevar a cabo el borrado de Songs of Innocence, tan solo es necesario pinchar el botón de borrar álbum e introducir sus credenciales de identificación de Apple. El disco de U2 no ha tenido el éxito esperado por Tim Cook y los suyos, quienes pensaron que regalar el CD a los 500 millones de usuarios de iTunes sería la mejor forma de promocionar tanto el nuevo álbum como los nuevos buques insignia de la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!